¿Aplazas las tareas más importantes? ¿Te distraes con cosas mucho menos urgentes? ¿Y en pocas palabras, te cuesta mucho empezar a hacer las cosas? Te tengo una noticia, no eres flojo. Simplemente te tienes que hacer un par de preguntas para dejar de procrastinar. Hello, mis amores, ¿cómo están? Espero que muy, 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 muy bien, contentos, felices, enamorados y listos para saber de una vez por todas, si no soy flojo, ¿qué soy? Pero antes de empezar, chicos, rápidamente les recuerdo que estoy ya como finalista la final es el 3 de marzo como mejor influencer para el bienestar en los Bien Premios. Si es que mi contenido ha aportado algo positivo a tu vida, te agradeceré muchísimo tu voto en bienfest.com diagonal bienpremios. Me encuentras como mejor influencer para el bienestar. De corazón, muchísimas gracias y que el universo se los regrese 70 veces 7. Muy bien, ¿qué es procrastinar? En caso de que no lo sepas, simplemente es el acto de postergar o de dejar para después las cosas realmente urgentes o simplemente las cosas que tienes que hacer en tu vida y que son importantes, simplemente lo dejas para después. Es así entonces como definimos a una persona floja o nos autodefinimos flojos. Es que sabes que yo soy muy floja. No, no, no. A mí las cosas así de bajo presión y urgentes, soy muy floja. Me da mucha flojera. Ahora, alto, deja por favor de estarte autodenominando como una persona floja porque lejos de ayudarte, estás mandándole un mensaje equivocado a tu cerebro y te estás afectando. Como una exprocrastinadora, porque ustedes saben que ya les he contado que por años fui una papa en el sofá, una papa en el sofá, pues definitivamente yo les puedo decir que en ese momento de mi vida yo sentía que no tenía esperanza, que yo era una mujer floja. Y les tengo una noticia, no eres flojo, estás distraído. ¿Y en qué estás distraído? Seguramente en cosas mucho menos importantes. El cerebro siempre busca recompensas inmediatas. El cerebro no te va a entender que es mucho mejor salir a correr todos los días porque tu salud va a mejorar, porque vas a bajar de peso, porque te vas a tonificar, porque tiene muchos beneficios. Al cerebro no le interesa. Al cerebro lo único que quiere es una recompensa inmediata, que es dormir una hora más en lugar de salir a correr. Estás distraído en recompensas inmediatas. ¡Ay, qué flojera empezar a escribir mi libro! Que tengo tantas ganas de escribir y ser un escritor famoso, pero está tan bueno el chisme aquí en Facebook, mejor me pongo a verlo. Recompensas inmediatas. Estás distraído en cosas que en ese momento se sienten bien, pero que a la larga, ¿qué vas a decir? Soy un fracaso porque no puedo hacer las cosas porque soy muy flojo. No, corazón, estás distraído en recompensas efímeras que no te van a dejar nada bueno a largo plazo. Ok, Paola, ¿pero cómo le hago entonces para enfocarme en realmente aquellas metas si de verdad me da mucha flojera? Bueno, pues lo siguiente es preguntarte si esa flojera no es más una depresión, si no es más ansiedad, si no es más algo mucho más profundo que créanme, créanme, muchas veces va por ahí o hay algo de eso al menos, porque eso lo tienes que tratar con un profesional. Si dices, es que sabes que sí, como que estoy triste, como que no me siento motivado, como que nada me llena. ¿Qué está pasando? En este video yo no te puedo ayudar a irnos hasta atrás de toda tu vida y ver en qué momento comenzó esa depresión, esa desidia, qué fue lo que lo causó. No, generalmente siempre es una historia mal contada de nuestra cabeza, porque aún si la vida te ha tratado mal, que creo que a todos nos ha ido bien y mal, así es la vida, no podemos echarle la culpa a un acto, por muy malo que éste sea, para entonces dejar de luchar por nuestros sueños o de siquiera preguntarnos si tenemos un sueño. Entonces, antes de definirte como una persona floja, pregúntate, ¿estaré triste? Y si sí, ¿por qué? ¿Quién me provocó esta tristeza o qué? ¿Qué situación? ¿Y por qué yo la he seguido alimentando? ¿O por qué no he hecho algo para frenarla? A ver, ya estuvo bueno. Vamos a dejar de estar sufriendo y ver qué voy a hacer para quitarme esta angustia, esta tristeza, esta desidia de encima. Pero posiblemente hay un tema ahí, corazón, que puedes tratar con muchísimas de las técnicas que yo ya te he compartido, pero que definitivamente te recomiendo que lo hagas de la mano de un profesional. Antes de definirte como una persona floja, primero pregúntate si no estás deprimido. Y si sí lo estás, toma acción y ve con un terapeuta. ¿Crees que eres flojo y estás en un error? ¿Realmente estás distraído pensando en que no eres capaz de lograr las cosas? Y hemos hablado mucho de este tema. Saben que me identifico mucho con él, por eso insisto tanto, porque sé que no nada más me pasó a mí y ya, nos pasa a todos. No nos creemos capaces de hacer las cosas, porque nunca lo hemos hecho. Te voy a dar una noticia de última hora, así el hilo negro. Si no lo intentas una y otra vez hasta que te salga, no vas a saber hasta dónde eres capaz de llegar, qué tanto eres capaz de aprender. Tanto tiempo yo aquí sentada te puedo decir que procrastiné y fui floja, porque realmente yo decía, ¿para qué lo intento si no me va a salir? No creía en mí, no tenía confianza, no tenía autoestima. Escuchaba las historias mal contadas de mi entorno y dejaba que llegaran a mi vida como una realidad. Las tomaba ya como un hecho, sin siquiera demostrarme que, oye, ya lo intenté no una, sino 20 veces. Entonces tal vez sí me cuesta trabajo o no serviré para esto. Pero no puedes tomar como una realidad y como un hecho las historias de cada cabeza de las personas que están allá afuera, porque cada cabeza es un mundo. ¿Cómo es posible que si te dicen que no sirves para algo, o que simplemente te digan que no a cualquiera de tus sueños? No, y lo tomas como una realidad y por eso no, pues qué flojera. ¿Para qué? Porque por dentro realmente lo que estás sintiendo es una inseguridad total de que no eres capaz, una inseguridad total de que no lo vas a lograr, una inseguridad que ni siquiera te has propuesto derribar y demostrarte de lo que eres capaz. Así que no es flojera, estás distraído escuchando las historias mal contadas de alguien más, pero no eres flojo. ¿Y sabes por qué sé que no eres flojo? Porque si en este momento alguien te dijera, a ti y solo a ti, si vienes caminando 500 kilómetros y llegas, te doy 100 mil dólares. Te paras, ¿verdad? Ya te estás poniendo las agujetas de los tenis porque va a estar buena la caminada, pero te paras. Ahí hay una motivación, ahí hay algo que te va a llamar. Para eso no creo que te dé mucha flojera, ¿verdad? Es un ejemplo. Pero lo que sea que realmente sueñes, que realmente anhelas y te dicen, haces esto y te lo doy, te paras. No, no eres flojo. Simplemente no has sabido mantener el enfoque o encontrar tu motivación. Oye, Pau, pues sí, no sé para qué soy bueno, no sé qué me motiva, ¿cómo le hago? ¡Búscale! Vale, ojalá hubiera una receta mágica para que yo te dijera, bueno, mira, primero haces este test y luego vas con este psicólogo y luego vas con esta orientadora vocacional y ya vas a tener la respuesta. Así no funciona la vida. Si no sabes cuál es tu motivación, ¿qué crees? Ya tienes una. No tengo idea que me mueve en la vida. La primera motivación entonces que vas a tener enfrente es buscarla, encontrarla. ¿Ves por aquí? No. Sigo enfocado. ¿Será por acá? Tampoco por acá. Oye, tal vez. Oye, y ya salió algo más. Pero muévete, muévete, mi corazón, ¿de cuántas maneras te puedo decir que vida solo hay una? Y que duele y que pesa saber que miras atrás y dices, ¿por qué no empecé antes? ¿Por qué perdí tanto tiempo? ¿Por qué dejé que estos miedos solamente vivieran en mi cabeza y me quitaran años de mi vida para intentar las cosas? Para, de hecho, hacerlas. ¿Por qué pensé que era una persona floja cuando simplemente estaba distraído? Esta es una de las maneras más fáciles de darte cuenta que no eres una persona floja, sino que estás distraído. Tú tienes una situación la cual provoca un pensamiento en ti. Ese pensamiento es la interpretación que tú le das. Entonces, ¡ay, tengo que entregar este trabajo y tengo que...! La situación es entregar el trabajo. El pensamiento es, ¡qué flojera! Pero esa es la interpretación que tú le das. O en otras palabras, la historia que tú te cuentas. Si tú decides cambiar esa interpretación y dices, interesante punto de vista, que ya les he hablado del tema, tengo que entregar el trabajo. ¿Cómo lo voy a interpretar? Es tal vez una oportunidad, incluso hasta una especie de carrera conmigo mismo, no tanto con el tiempo, sino con qué tan lejos puedo llegar, con esto que puedo hacer, qué tanto puedo dar de mí. ¿Qué interpretación? Y cuando vuelves de, ¡ay, pero para qué, qué flojera! Si de todas maneras empiezas a contarte y a contarte, a ver, este es mi interesante punto de vista o es una interpretación que yo le estoy dando. ¿Cómo lo puedo cambiar? Para que, de todas maneras, lo tengo que hacer. Y es terrible hacerlo cinco minutos antes. Porque la angustia y el rush es terrible. Y te hace sentir como una pulga. De verdad te hace sentir muy mal, porque sabes que tuviste todo el tiempo del mundo y, como siempre, al último, corriendo, todo mal hecho, a medias. No, ¿verdad? No creo que quieras vivir así tu vida, pensando así de ti. Entonces, ¿cómo estoy interpretando esta situación? Como que flojera y soy una persona floja y así soy. ¿Cómo puedo cambiar, entonces, esta interpretación? De ahí viene la acción que vas a tomar. Bueno, a ver, está bien. No, me encanta la idea de hacer esto, pero vamos a ponernos una musiquita bastante relajante o alegre o lo que sea y vamos a tratar de hacer agradable las cosas. De todas maneras, lo tengo que hacer. ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Alay se va y angustiadísimo, sudando porque apenas voy a tener tiempo? ¿O a mi manera? Y ahí es cuando de la acción surge una nueva emoción. Oye, sí puedo. No está tan mal. Todo vive aquí. Y entonces es la interpretación que le estás dando. A las situaciones. No, no eres flojo. Estás distraído malinterpretando esos pensamientos. Luego me escriben y me dicen, Oye, Pau, es que en mi familia casi todos son muy flojos. Y pues es lo que yo veo, pues yo también soy. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué fácil echarle la culpa a los demás, ¿no? ¿Por cómo soy yo? Pues es que eso me enseñaron. Pero ya estás grandecito para saber lo que funciona y no funciona en la vida. Que los demás sean o no sean no es tu problema. No me vas a decir que eres flojo porque no te exigieron, pero así te enseñaron, pero tu mamá era floja, pero tu papá también. No me importa. Si al día de hoy yo te pregunto, ¿en dónde quisieras estar el día de hoy? ¿Qué quisieras estar haciendo en lugar de lo que estás haciendo? ¿Qué cambiarías? ¿Qué sientes que no está bien? Ok. ¿Y por qué no has llegado ahí? Y si una de estas respuestas es porque soy muy flojo, error. Es porque has estado muy distraído en otras cosas, en recompensas efímeras, en historias mal contadas y en esa interpretación, pero de que lo podías haber logrado, lo podías haber logrado. Así que deja de definirte como una persona floja. Ahora, si quieres cambiar el tema, defínete como una persona con enfoque. ¿Y cómo tener enfoque? Eso da totalmente para otro video, pero ya les he hablado en el canal de la técnica, por ejemplo, Pomodoro. 25 minutos de trabajo, 0 distracciones y de enfoque, 5 minutos de relajación. Así es como funciona. Tú puedes ajustar tus tiempos, pero ojo cuando digo 5 minutos, son 5 minutos. Si son 10, son 10, no 11, ni 15, ni 20. ¿De acuerdo? Es este enfoque. Un ratito sí, un descanso, otro ratito, un descanso. ¿Y te acuerdas que estábamos hablando de estas recompensas efímeras? Cuando termines tu trabajo, no nada más vas a tener una recompensa mucho mayor a haberte quedado en la cama, pero viendo Netflix, pero viendo redes, pero dormido, pero mucho mayor. Y te va a entrar esta cosquilla de, ok, si lo pude hacer hoy y pude hacer esto que realmente me daba flojera, pero ya vi que simplemente con enfocarse las cosas cambian, ¿qué más podré hacer mañana? ¿Qué más puedo hacer hoy mismo? Y empiezas a alimentar esta seguridad de la que yo te hablaba, que muchas veces no tenemos y por eso dejamos las cosas para después. Ahí te empiezas a demostrar en ese momento que tan eres capaz que lo terminaste antes y quedó mejor de lo que tú esperabas. Empieza a alimentar, pero mi corazón, para comenzar, tienes que tomar acción. Así que no, no eres una persona floja, has estado distraído. No nada más yo me llegué a definir como una persona floja, mi mamá también lo hizo. Y me cantó mucho tiempo en mi adolescencia que yo era una inútil. Este tema ya lo tengo muy platicado con ella. Te lo platico a ti, porque si te pasa lo mismo, es simplemente una historia mal contada. Es que desde la educación de mi madre, ella pensaba que si me hablaba así, yo iba a agarrar la onda y entonces me iba a poner a demostrar que no era una inútil y nada más alejado de la realidad. Deja de culpar a los demás. Es que soy flojo porque me dicen, soy flojo porque me señalan, soy flojo. A ver, que digan misa, estás distraído, punto. ¿En qué te quieres enfocar? Y si me dices que todavía no sabes cuál es tu motivación o tu vocación en esta vida, mira, mi corazón, yo hice tantas cosas hasta que la encontré. No hay receta mágica, te lo repito, pero tomando acción y un paso a la vez, paso a paso, vas a llegar mucho más lejos que si sigues distraído pensando que eres una persona floja. Platícame, ¿en qué te vas a enfocar? ¿En qué te quieres enfocar con todas tus fuerzas? Como esa llamada ficticia que recibiste de los 100 mil dólares. ¿En qué te vas a enfocar? ¿Qué te hace levantarte de ese asiento? Bueno, la vida pasa en un suspiro, ve por ella, te lo mereces, simplemente enfócate. Y por último, si crees que eres flojo porque te dedicas mucho más a ver por los demás que por ti, tienes que hacer una valoración de tu vida, porque tú, mi corazón, también importas, tus sueños también importan, tu realización personal también importa. ¿Qué te parece si ese es tu primer enfoque? Si te gustó este video, te agradeceré muchísimo que le des un like y lo compartas, me ayudas muchísimo para seguirte haciendo este tipo de videos. Y ahora sí me voy, mis amores, como siempre, les mando un beso enorme a enfocarse. Y nos vemos muy, muy pronto.